Voces se alzan diciendo que hay que posicionarse en la historia bien en un nostálgico pasado o bien en un inquietante futuro. En ilegales estamos convencidos de que el presente está hecho de pasado y futuro. Agotados estarán en fin. Débitos descubren y besancias hablan óperes peligrosos. Hay más ganas, viejas caras, pero las mismas cabezas... ¡Quieres empujar a la Sleeping auzar de turned around!, Han abogado de esperar Abogado de esperar el fin Niños sin escuelas de ayer, jugadores de villar No les piden ser más sonidos de que van desesperados Que se empujan a, no piden solo esperar Van a votar los que esperar Abogados de esperar el fin 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!